Este es un corte informativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Carla Araujo y a continuación le presentamos las notas más relevantes hasta el momento. Este es el corte informativo de 10 noticias. Dos sismos de gran magnitud se registraron este día en Chiapas y Guerrero. En ambos estados no se reportaron daños. Como medida de prevención se activó la alerta de tsunami, informaron autoridades de protección civil. Hoy se conmemoró el 47 aniversario de la fundación del primer grupo de alcohólicos anónimos en Chiapas. Actualmente existen más de mil espacios donde acuden a recuperación alrededor de 10.000 enfermos de alcoholismo. Autoridades estatales y alcohólicos anónimos apoyan a 400 internos de diversos penales de Chiapas a recuperarse de adicciones como el alcoholismo y la drogadicción. Alrededor de 60 personas, familiares de pacientes del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, son beneficiadas diariamente con desayunos y comidas a través del comedor verde instalado a unos metros del nosocomio. A través del programa Limpiemos Tuxtla, más de 8.000 familias de 74 colonias de la capital chiapaneca han sido beneficiadas con el intercambio de material reciclable por productos de la canasta básica. La Procuraduría Federal del Consumidor realiza operativos en comercios y establecimientos que usen instrumentos de medición en la venta de bienes, productos y servicios para garantizar que los consumidores reciban kilos, litros, metros y tiempo completo. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que la reforma energética que presentará esta semana buscará que las pequeñas y medianas empresas del país tengan acceso adecuado al suministro de energía eléctrica y a precios accesibles. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que la legalización de la marihuana o cannabis no resuelve el problema de violencia, por el contrario, podría incrementarse el consumo. En San Cristóbal de las Casas fue presentado el libro Miradas tras Atlánticas, el periodismo literario de Elena Poniatowska y Rosa Montero, por su autora Alicia Rita Rueda Acedo. Se trata de un estudio comparativo entre dos escritoras distantes geográficamente, una en España y la otra en México. Arrancaron formalmente los cursos de iniciación de Esgrima con el objetivo de fomentar esta disciplina deportiva entre los chiapanecos en las instalaciones de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Gracias por acompañarnos en este corte informativo. Recuerde mantenerse informado a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba10noticias. Muchas gracias. Esto fue un corte informativo.